Y al cabo que como dijo Westinghouse, ya borrachos Con el alma herida por un mal cariño Que sin condiciones le entregue este amor Llevo ya dos días en esta cantina Dos días encerrado tomando licor Un mariachi toca, yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles la misma canción Esto que me pasa no es nada envidiable Ni al peor enemigo se lo deseo yo Toquenme mariachis otra vez la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado toquenla de nuevo Toquenme mil veces la misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Ya me debe mucho Págueme señor Los mariachis dicen Ya estamos cansados Y yo les contesto Háganme un favor Para variar un poco Tóquenme un favorito Tóquenme la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado toquenla de nuevo Tóquenme un favorito Tóquenme mil veces la misma canción Tóquenme un favorito Tóquenme un favorito Se kujudanjo Gracias por ver el video